hola amigos de pieces bienvenidos a mi canal el tarot de lis gracias por estar en mis vídeos y gracias por todas las personas que se han suscrito si eres nuevo en mi canal y este vídeo pasa a ser uno de tus favoritos puedes suscribirte darle un like manito arriba o dedito arriba y dejar tus comentarios pincha la campanita y vas a estar recibiendo mis vídeos así es que vamos a comenzar la lectura de pieces antes de eso quiero dejar el mensaje que nos han dado nuestros ángeles perdón para esta semana esta semana viene un proceso de restauración para aquellas personas que han estado viviendo momentos muy difíciles me hablan en este minuto de que hay mucha gente en el mundo que está con dolores tremendos tanto físicos como del alma hay mucho dolor en este planeta y mucho dolor en la tierra en este mundo donde debemos estar conectados con los demás tratar de ser más solidario ser más comprensivo y esta semana viene una sanidad tanto del alma como del corazón por cicatrices y daños en el alma en el alma donde se guardan los sentimientos muchas heridas mucho rencor odio rabia que tiene guardada la gente ahí en esa alma que está siendo contaminada lamentablemente y también al iniciar la lectura semanal me dijeron que esta semana van a recibir milagros las personas que están padeciendo la enfermedad de cáncer sobre todo las personas que tienen lupus los niños específicamente van a estar recibiendo la sanidad el milagro en sus vidas gracias a una oración potente y muy fuerte que han tenido de parte de familiares o ellos mismos que dentro de ahí de su de su corazoncito han pedido mucho por sanar también nos bueno me dijeron que había que pedir mucho 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 por los niños de este planeta hay que hacer una oración por los niños porque lo que no muestran en la televisión nosotros pensamos que no está ocurriendo pero hay muchas cosas ocultas que están pasando en este mundo así es que ese es el mensaje en general para todos los signos y vamos ahora comenzar con tu lectura piscis vamos a ver entonces qué mensaje tienen nuestros ángeles guías maestros arcángeles a mis queridos arcángeles qué mensaje tienen para nuestros amigos de piscis qué consejo le vamos a dar para esta semana bien me hablan de mucha meditación esta semana me dicen que recuerden poner un incienso una varita de incienso a la hora de meditar piscis esta semana va a estar en una evolución espiritual a través de la meditación a través de la oración piscis va a curar una herida espiritual sobre todo esta semana si en algún momento piscis dañó a alguien lo hizo desde esa alma enferma o sea desde la rabia la ira el enojo el odio la frustración entonces si piscis actuó en base a lo que tenía en su alma esta semana piscis a través de la meditación va a poder soltar liberar una cadena que tiene ahí anclada en algo del pasado hay un anclaje en tu vida piscis espiritualmente y eso hace que aún alimentes un dolor del pasado puede ser la pérdida de un ser querido puede ser una infidelidad puede ser algún tipo de relación que nunca has podido soltar ni ni siquiera olvidar esta semana a través de la meditación y la oración las personas que sean católicas y vean este tipo de videos del tarot porque algunos mezclan la religión que el tarot desde el diablo que etcétera veo muchas personas rezando con un rosario a través de esa meditación de esa oración van a poder encontrar la sanidad del alma por ende van a como que siento que se van a reubicar en un en un hecho de su vida para atrás obviamente algo de del pasado donde ustedes van a decir yo con esta persona actué así pero pensé que era lo correcto pero a través de esta meditación te vas a dar cuenta que te equivocaste con esa persona que tomaste la justicia por tus propias manos y terminaste cambiándole el destino a alguien o terminaste dañando a una persona entonces me muestran que a través de esa meditación vas a poder soltar porque no es culpa lo hiciste desde tu inconsciente así es que a través de la meditación vas a poder soltar esa situación eso que te tiene como dando vueltas y vueltas en tu cabeza y así poder avanzar porque siento que algunos Pisces están muy estancados por hechos pasados donde ya no hay nada que hacer muy bien vamos entonces Pisces a realizar tu lectura semanal vamos a sacar 5 cartas para Pisces lectura desde el día lunes 10 de septiembre hasta el domingo 16 del año 2018 vamos entonces a sacar 5 cartas Pisces semana del lunes 10 al domingo 16 de septiembre del año 2018 2 de copas el colgado lo que estábamos hablando recién hay un sufrimiento ahí un anclaje a un dolor que todavía no lo suelta Pisces 3 de oro y el 5 de espada bien me han dicho algo así rápidamente y algo muy directo a Pisces Pisces si en algún momento insisto dañaste a una persona aunque haya sido inconscientemente la vida trae una vuelta y esa vuelta es vas a tener un aprendizaje que fue lo que hiciste hacia una persona o que fue lo que hiciste en un pasado que haya dañado a alguien si no lo sabes si no sabes que dañaste la vida te va a mostrar tan claramente lo que tú hiciste pero viene con una vuelta si no dañaste a nadie si hiciste todo bien eso no vendría para ti eso no sería en este caso para los Pisces que han hecho las cosas bien estoy hablando de algunos Pisces que todavía hay algo que les da vuelta en la cabeza y que viene a ser un peso que viene a ser un obstáculo para avanzar porque algunos están conscientes de que actuaron mal y otros no lo saben porque actuaron desde el inconsciente entonces la vida va a poner una situación igual con distintas personas son otros los participantes de la situación pero vas a vivir una situación muy igual muy igual a lo que tú hiciste en contra de una persona ahora bien si tú eres Pisces la víctima de esa situación que estoy hablando vas a ver a la persona vivir una situación de la cual tú vas a decir esta fue la persona que me dañó y ahora la vida le devuelve con la misma moneda porque se repite una situación muy igual de la que haya provocado esa persona hacia ti Pisces y tú vas a ver vas a ser testigo presencial de eso esta semana para Pisces los que tienen pareja van a estar en una dualidad bastante potente van a estar en muchas conversaciones con su pareja tomando decisiones veo que algunas parejas van a estar uniéndose mucho más algunos me dicen que se van a ir hasta vivir juntos los que han estado separados por X razón van a estar juntos esta semana pero insisto hay una situación del pasado que es un anclaje que no deja avanzar a las parejas hay algo que deben soltar insisto ocupen la meditación ocupen la oración esta semana entreguenle a Dios lo que lo que le preocupa a Pisces si actuaste mal entrégaselo a Dios que Él perdone que Él arregle esa situación si ya es algo que no puedes cargar más que ya pasó los límites entrégalo suéltalo vas a recibir esta semana noticias o consejos de una persona muy sabia tú vas a ir a hablar con una persona que está ligada a lo espiritual puede ser un pastor un cura un maestro un lama alguien que tenga una sabiduría bastante grande importante una sabiduría bien elevada entonces tú vas a ir Pisces a pedir un consejo y también si eres Pisces y perteneces a esta rama de maestros que sean algún tipo de guía espiritual o cosas así van a llegar de dos a tres personas a pedirte un consejo Pisces siempre ha sido espiritual siempre la mayoría siempre da buenos consejos entonces si eres de esos Pisces que tiene un cargo espiritual van a llegar personas a pedirte consejos de lo contrario los Pisces que necesiten esta semana un consejo espiritual ellos mismos van a ir a donde esta persona y esta persona les va a direccionar lo que tienen que hacer le van a decir ok tú hiciste esto ya Dios dice tal cosa o la persona va a decir mira lo que estoy recibiendo lo que estoy canalizando es que tú debes hacer tal y tal cosa para poder de alguna manera alinear el dolor de esa persona entonces esta semana es una semana bastante bella para Pisces en lo que es lo espiritual y por otro lado veo que a Pisces le llega una oferta de trabajo bastante buena bastante importante sobre todo algunos que ya están trabajando y para los que no también pero siento que esta oferta de trabajo viene muy potente para los que ya están trabajando o los que han ido trabajando constantemente en algo reciben una propuesta que es paralela a lo que están haciendo pero es un proyecto grande yo veo que es un proyecto en el cual veo harto dinero de por medio o veo que van a recibir un dinero por un finiquito que fue un despido injusto para Pisces entonces van a recibir una indemnización bastante importante pero esta semana viene un dinero para Pisces y además una oferta de trabajo así es que Pisces esta semana es una semana de conectarse con la espiritualidad muy buena semana vamos a a sacar el consejo del ángel para Pisces semana del lunes 10 al domingo 16 de septiembre del año 2018 18 vamos entonces a pedirle a nuestros ángeles que nos den un mensaje para Pisces muy bien hemos elegido esta carta el ángel del amor vamos a leer lo que dice amar es decirle sí a la vida cada vez que tengas ocasión de amar lánzate porque el amor es la única razón para vivir si miras las cosas con los ojos del amor las transformarás tiene mucho que ver con lo que hablamos recién Pisces porque todo lo que vayas a hacer si no está desde el amor si no está desde tu corazón nada puede tener sentido todas las retribuciones que hacen que reciben las personas en base a lo que tenían en su corazón si te nace hacer algo esta semana hazlo en base al amor que sientes por ti mismo que es lo que vas a proyectar en los demás así es que esta ha sido tu lectura Pisces para esta semana espero para todos los signos y especialmente para Pisces que haya sido de su agrado si es así suscríbete si eres nuevo de lo contrario comparte y déjame tus comentarios que siempre estoy dispuesta a responderlo muchas gracias y bendición y mucha luz esta semana para todos chao chao